¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos dejado todo impecable. Cuando quieras volver a esta casa a disfrutar de este maravilloso jardín, pues puedes venir. Bueno, es verdad, papá, pero ver todo en cajas y ver todo así vacío me llena un poco de nostalgia. ¿Verdad que sí, mi Susan? Susan no entiende nada. Ella está súper feliz. Yo creo que va a divertirse un montón o no en esta nueva casa. Ay, bueno, voy a llamar a Simba. ¿Aló? Hola, cariño. ¿Cómo estás? Sí, estoy un poco triste. Lo que pasa es que ya dejamos toda la casa vacía. Ajá. Sí, aquí está mamá y papá ayudándome, claro. Ellos están conmigo. Y bueno, ya todo está vacío. Recogimos las cajas. Ya estamos a punto de irnos. Ya el camión llegó a llevarse todo. Sí, cariño, yo voy a arreglar todo. Te voy a mandar fotos. Y bueno, ya tienes que llegar ahora más tarde a nuestra nueva casa. Está bien, cariño. Te mando un abrazo. Bye. Bueno, familia, yo creo que ya es hora de irnos. Ya hablé con Simba. Y pues papá y mamá, Susan y Samantita ya me ha dicho que, pues, nos mudemos. Que él ahora, cuando salga del trabajo, va a llegar a la nueva propiedad. Ay, cariño, tranquila. Todo va a salir bien. Vamos, que el camión nos va a dejar. Así es, mi pequeña. Tranquila, que los cambios son buenos en la vida. Igual vas a tener esta casa, pero ahora vas a tener una casa más hermosa. Vamos, Susanita, venga con el abuelo. ¿Quién es la princesa mayor del abuelo? Es verdad. Estoy un poco triste, pero no importa. Adiós, jardín. Adiós, casita. Gracias por ser tan acogedora para mí. Nos vemos pronto. Bueno, familia, bienvenidos a nuestra nueva casa. ¡Guau! Me han dejado todo impecable. El señor me dijo que dejaría embalados unos muebles y otras decoraciones nuevas que traía la casa. Pero yo veré cuáles voy a utilizar y cuáles no. ¡Entre! ¡Bienvenidos! Ay, ¿saben qué? Me encanta un montón esta sala, mamá y papá. Miren qué sala tan enorme. Y también que tenemos tres pisos aquí, Dios mío. Esto me va a costar un montón no decorarlo. ¿Y sabes qué, pa? ¿Qué no viste ayer cuando hablaste con el señor? El área de la piscina está estupenda. Ven aquí. ¡Mira esto, papá! Está maravilloso. Ahora vamos a poder pasar el fin de semana juntos y hacer una parrillada, un asadito en esta maravillosa piscina. ¡Oh! No, no, no. Susan, ¿no te puedes bajar? Cariño, ¿no te puedes bajar? Eh, es un poco peligroso. También, eh, veré si colocó flotadores. Y bueno, yo creo que Susan ya sabe nadar. Entonces, así puedo estar tranquila porque imagínense que se me escape yo estando sola en casa. Y la Susan se ven que se lance acá. Está bien peligroso. Entonces, ¿por dónde comenzamos, Paima? Bueno, cariño, yo creo que lo primero que tienes que hacer es desempacar todas las cajas y todo lo que el camión tiene afuera. También podemos acomodar un poco la sala y la cocina para ver si te ayudo haciendo alguna comidita. Y bueno, creo que Samantita ya le va a dar un poco de hambre. Uy, es verdad, es verdad. Entonces, vamos desempacando lo que es la cocina y la sala y así nos vamos organizando un poco, ¿les parece? Y bueno, voy a guardar este cel y nada, comenzamos una nueva etapa y una nueva vida. Así es, cariño. Felicidades por esta nueva casa. Está muy hermosa. Pues vamos. Hija mía, aquí tengo una caja que está bien pesada. Tiene muchos adornos. Aquí te la coloco. A ver, Pa, ¿qué tiene eso? Ponme, ponlo aquí, a ver. Ah, sí, son los adornos de la sala. Dime qué te parece, cómo va quedando. Está muy hermoso. La verdad que esta casa es maravillosa, hija mía. Te felicito. Seguiré ayudando a tu mamá con las niñas que están jugando por allá por la piscina. ¿Qué quieres, Susan? Ah, la canción del señor Sol. Esa le cantaba yo a tu mamá cuando estaba pequeña. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol. Doy gracias a Dios por otro día más. A ver, ¿cómo están las princesas? Ya Nala está terminando de barrer y está acomodando un poco la sala. Ay, cariño, yo la quiero ayudar. Nala no puede con toda esta mansión sola. No, tranquila, ya le llevé las cajas y bueno, ahora nos falta desempacar lo que es la cocina. Vente, mi nietita mayor, que nos vamos a la cocina. ¿Cómo vas, hija? Eh, cuéntame, ¿dónde tienes las cosas de la bebé, lo que es el coche y eso para acostarla? Ay, ma, de verdad que no, ni sé. Eso debe de estar por ahí empacado en todas esas cajas, pero ya te voy a ayudar a buscarlo. Estoy viendo cómo organizar esta casa y no sé por dónde comenzar. Tranquila, hija. Poco a poco le vas colocando color y le vas a ir colocando las decoraciones donde tú más creas. No te preocupes. Sí, ma, es que es un poco complicado. No sé por dónde empezar. Vean esto. Aquí están las cosas que me descargaron los señores de la mudanza del cuarto de las niñas. Pero todavía no organizo nada, ma. Está súper complicado porque tengo todo junto, lo de Susan y de Samantha. Amantita, entonces por acá tengo otro espacio. Vean este espacio que aquí creo que colocaré la habitación de una. Y por este lado será la habitación de la otra. Este tercer piso está súper gigante. Guau, hija, pero no me acordaba que tenías un espacio al lado derecho y un espacio al lado izquierdo. Esto está fenomenal. Oh, cariño, sí. A ver, mire qué cosas tan hermosas tiene el cuarto de las chiquillas. Sí, papá, si estás viendo, todo está súper lindo. Pero necesito organizar dónde acostar a la una y a la otra. Esto me llevará tiempo. No, tenemos que ayudar a nuestra pequeña. Veamos si en estas cajas hay cunas y todo eso. Mira, cariño, aquí tienes un coche para acostar a Samantita. Hija, ya encontré el coche. No te preocupes. Ay, pobre hija, está agotada. Ven acá, cariño. Dame, por favor, ese cepillo y yo termino de barrer. Ay, gracias, ma. Hola, mis pequeñas princesas. No les he prestado tanto atención. A ver, Samantita, aquí te preparé este biberón, por favor, para que comas. No puedes dejar de comer ni un momentito. A ver, ven aquí. Oh, ya está comiendo. La voy a acostar. ¿Te gusta tu biberón? ¿Y cómo está? La princesa mayor de mamá. La abuela te cantó la canción del Señor Sol. Yo escuché. Ay, sí, cariño. ¿Cómo les gusta esta canción? De verdad que qué bonito. Bueno, a ver, a ver, mis pequeñas princesas. ¿Qué cosas tan bonitas hay aquí? Miren esto. Es una lámpara para Samantita. Ajá, sí, muy bien. Y para Susan hay cosas en el otro lado que ya le vamos a enseñar. Vamos a ir colocando. Hija, ¿dónde te coloco estas cosas? Bueno, pa, yo creo que esas cosas deberías de dejarlas ahí. Si no son tan esenciales, sacarlas ahorita. Yo creo que la sillita de comer, sí, sácala. Esta, ¿dónde te la puedo colocar? Bueno, colócala ahí a un ladito. Hay muchas cosas hermosas aquí. Mira, Samantita. Un peluchito que te muestra el abuelo. Sí, le estuve comprando muchas cosas. ¿Todo eso lo compraste nuevo, hija? No lo había visto en la otra casa. Sí, ma, este, hice unos pedidos por el internet y compré un montonón de cosas para las bebés y todas nuevas. Es que quería tener más cosas, me hacían falta. Ejemplo, cochecitos nuevos, las sillitas también para la comida de Samantita y de Susan. Todas esas cosas, ma. Oh, me parece hermoso. Vamos a ver las cosas de Susan. Oh, pero las cosas de Susan son de niña más grande. Hija, ¿la vas a acostar en esa cama? ¿Y no se va a caer? Ay, este, creo que la cama tiene baranditas. Pero mira la malla, ella es toda una niña grande. Ay, qué hermosa. O sea, ¿que le compraste una cama para niña grande? Sí, aunque tengo que organizar todo esto. Mira todos estos clóset. Guau, Nelly, esto está hermoso, cariño. Pero también la puedes acostar acá. Sí, yo voy a ir viendo. Déjame barrer por este lado. Yo voy a ir viendo qué cama le gusta más a Susan. Y bueno, nada, le voy acomodando. Oh, mira, hasta tiene para sentarse. Esto está hermoso. Sí, ma, este, gasté muchísimo dinero, pero no me importa. Todo ha quedado muy, muy bello. Ay, cariño, te felicito. Todo está tan hermoso. ¿Quieres déjala allí un rato? Porque ella necesita dormir. Se levantaron muy temprano hoy para la mudanza. Es verdad, vamos a dejarla ahí acostada. Pa, ¿sí viste la cama de Susan? A ver, a ver, no he visto. Oh, cariño, ¿y no se va a caer de ahí? No, es una cama especial para ella. O sea, tiene baranditas y no se cae. ¡Ah, está hermosa, cariño! ¡Qué bonita ya mi Susan! Está creciendo cada día, guau. Ahora es la hermanita mayor. Está hermosa, ¿la vas a dejar descansar? Sí, un ratito, porque despertaron muy temprano. Oh, Samantita también está durmiendo. Bueno, vamos a guardar estas cosas aquí y a ver, cariño, ¿qué hay en esta otra caja? Vamos a ver por aquí. A ver, ni recuerdo, Pa, ¿qué es lo que hay allí? A ver. Oh, sí, ma, mira esto. Le compré un carrito, mira, a Susan. Eso le va a encantar muchísimo. Y un peluche súper grande, mira esto, me encanta. Guau, qué bonito todo, hija. Y hay otro cochecito para la Samantita. Mira qué belleza. Y le compré también almohaditas. Guau, hija, y también le compraste una canastita para sacarla a pasear. Sí, ma, y mira esto. Esto está muy increíble. Es para que Susan vaya al baño. Sabes que ya estaba aprendiendo, ¿no? Pero bueno, aquí ya tengo un inodoro más pequeñito para ella. Y esta bañerita, mira, está muy bella, ¿verdad? Estoy muy feliz, ma. He comprado muchas cosas hermosas. La verdad que sí, cariño. Creo que aprendiste todo eso de tu madre. Tu madre es una experta comprando por internet. Sí, de tal palo, tal astilla. Tú sabes. Ay, sí, estoy tan contenta. Espero que a Simba le guste todas las cosas que he hecho y todas las compras que hice. La verdad, me pone muy feliz. Guau, cariño, pero este espacio que está por acá está increíble. Sí, hija, yo diría que aquí coloques el cuarto de Susan y por allá el de Samantita. Es verdad, cariño. Así vas a estar más cómoda y vas a tener más espacio. Y el cuarto tuyo y de Simba en el piso 2. Ay, sí, es verdad. Es verdad, tienes razón, ma. Bueno, lo que podemos hacer es terminar de limpiar hasta que Simba llegue y pues mostrarle todo lo que llevamos. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, migrita? Hola, Simba. Aquí estoy coleteando un poco la casa. Ya tenemos bastantes cosas adelantadas. Guau, esta casa es enorme, Nala. Está increíble. Y lo mejor de todo es que es súper lujosa. Hola, Simba. Así es. No, y no te he contado. He adelantado un montón o no con la ayuda de mamá y papá. Estamos arreglando ya las habitaciones de las niñas. Ven para que veas. Para ver, Nala. ¿Qué es eso? Una calva. ¿Una calva quién es? Hola, suegro. ¿Cómo estás? Hola, Simba. Ya te habías tardado en molestarme. ¿Cómo estás? Hemos adelantado bastantes cosas. Esta casa está hermosa. Los felicito. Una pregunta que le tengo, suegro. ¿Cómo usted no tiene pelos arriba en la cabeza? Y abajo sí. O sea, en la barba y en las cejas. No entiendo. No entiendo. Nala. Una pregunta. Da, ¿tú compraste una estatua de tu padre? Porque esa estatua se parece mucho a tu padre. Ay, Simba, ya deja de molestarlo. Ya, papá, ¿no le prestas atención? Ven, cariño, para que veas. Mira, el piso de arriba está espectacular. Es que aquí hay ascensor y todo. A ver, piso dos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esta sería nuestra habitación. Tenemos cascada por acá. Todavía no he desempacado. Por allá está el baño. Dios mío, santo. Qué increíble. Esto sí que es una mansión. Yo te voy a llevar a decorar toda esta casa, Nala. Toda esta habitación. Va a quedar súper increíble. Ahora nos vamos a ir al piso tres. ¿Dónde está la chiquita? Piso tres, a ver. A ver, ¿dónde están las princesitas de papi? ¡Wow! Uy, mire. Samantita está dormida, Nala. Hola, Sosa. ¿Cómo están? ¿Cómo está la princesa de la casa? Dios mío. ¿Esto sí es una casa de princesa de verdad? Bueno, Simba, te cuento que para el lado izquierdo hay un espacio gigante. Y mira, para este lado también. No sé cómo haré para organizar todo. Mírate esto. ¡Wow! Esto está increíble, Nala. Yo creo que lo vamos a arreglar como en 350 días. ¡Dios mío, santo! ¡Uh! Le compraste una cama de niña grande a Susan y un carrito también. ¡Mira, le gusta! Pero Nala, hay demasiado espacio. Yo creo que aquí cabemos nosotros y otras familias más para ver si pegamos el arriendo entre todos. Y vamos a ver por aquí. Bueno, por aquí hay otro espacio que estaba pensando dividir la habitación. Este espacio sea de Susan y el otro espacio de Samantita. Y nosotros en el piso 2 y, bueno, abajo en la sala, en la piscina. ¡Dios mío, es una casa gigante! De verdad que sí, Nala. Está muy buena la idea. Pero, ¿en el piso 3 las niñas? Hay que cerrar todas las ventanas. Puede ser pegriloso, Nala. No, cariño. Todo está cerrado. Mira, todo tiene protección. Ahora, por último, te voy a enseñar la sorpresa más increíble de esta casa. A ver, quiero verla. ¡Muestre! A ver, cariño. Mira, esto es una piscina. ¿Una piscina? ¡Pues me voy a lanzar de chapuzón! ¿Y por qué no? ¡Para atrás! A ver, vamos a nadar. ¿Y qué vamos a hacer hoy en casa? Nadaremos, nadaremos. Pero esta piscina es olímpica, ¿no? ¡Dios mío! Aquí voy a sacar un cuerpazo, Nala. ¿Qué te ha parecido esta casa, cariño? Escogí bien, ¿eh? Es la mejor escogiendo. ¿Y cuánto costó? Un millón y medio de dólares, o sea, todo. ¡¿Qué?! ¡Todos nuestros ahorros, Nala! Ahora voy a tener que trabajar como 350 vidas. No, Nala, pero bueno, todo por ustedes. Dios mío, ¿ahora qué son ustedes? ¿Las Nala Kardashian?